Aplausos 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 Está loco por subirse, está loco por subirse, vamos a ver, miren que el borde está loco por montarse en un vehículo, un vehículo, un vehículo, un guí, hermoso, precioso, ahí está lleno de lodo, pero eso parece que estaba monteando, vamos a ver qué pasa, ya el comandante dijo que se monten dos, vamos a ver, vamos a compartir en live, mi gente, vamos a compartir en live, y recordarle que es la farmacia nacional, la farmacia con la dirección más fácil, más precisa, ahí en la Castillo con Cruz, ahí está la farmacia nacional con los teléfonos, 588-0707, vamos a ver, que va para arriba el tipo, la farmacia www.mercdobac.com.LEY reasoning ¡Oiga! ¡Puérgase! ¡Otra vez! ¡Demóntese! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Súbamelo! ¡Llévese el motor para allá! ¡Vamos allá! Él lo va a gravizar que lo gravice mientras tanto ¡Ella la madre se fue con el carro! ¡Ella la madre se fue con el carro! ¡Esta estaba movida! ¡Que no se ve mi Gente! ¡Aquí hay quien se toque! La manta es una peladita ¡Cómbalo!! ¡Cómbale! ¡Ey! 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 ¡Otra vez! ¡Por favor! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Él vive aquí, él vive aquí, él vive aquí. Él vive aquí, él vive aquí, él vive aquí, él vive aquí. 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 Él vive aquí. Él vive aquí. Él vive aquí, él vive aquí. Él vive aquí. Él vive aquí. Él vive aquí. ¡Gracias! Entregale la llave a la señora No, no, la bocina se va No, la bocina se va Vamos a ver, hay que saber Mira, la situación aquí Era un Dream Team que andaba Ven 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 Oh, 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 gracias. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.